... Creo profundamente y sueño que Bogotá va a ser transformadora en estos espacios públicos, apropiándonos en un espacio ordenado y limpio. Rescatarla para poderla disfrutar más. Se me hace algo muy chévere que todos colaboremos con nuestra ciudad. Cualquier acción de limpieza es válida, es un hábito que deberíamos tener. Esto crea ciudad, crea como conciencia de que esto es de todos. Esta es la mejor oportunidad para apropiarnos de nuestros barrios, de nuestras localidades, de nuestra ciudad.